Una y otra vez, en tu corazón Perú, encantadora de Guaribamba y los originales Nueva Onda Perú, para tu guía Perú, con amor. Desde hace tiempo ya nada es igual Eres mal pensado, siempre me tratas mal Yo te juro que te quise o te quiero Pero yo te juro, te olvidaré Desde hace tiempo ya nada es igual Eres mal pensado, siempre me tratas mal Yo te juro que te quise, aún te quiero Pero yo te juro, te olvidaré Adiós amor, yo fui de ti, no lo niego El amor de tu vida, dijiste una vez Me hiciste creer, como me duele perderte Me razonaré, yo a olvidarte Adiós amor, yo fui de ti, no lo niego El amor de tu vida, dijiste una vez Me hiciste creer, como me duele perderte Me razonaré, yo a olvidarte Adiós amor, me perdiste por querer Cosa buena, santiaguero Ahora llora, porque tu mirada no sabe mentir Tu mirada me dice que aún me amas ¡Ay vida! Desde hace tiempo ya nada es igual Eres mal pensado, siempre me tratas mal Yo te juro que te quise, aún te quiero Pero yo te juro, te olvidaré Desde hace tiempo siempre me tratas mal Eres mal pensado, siempre me tratas mal Yo te juro que te quise, aún te quiero Pero yo te juro, te olvidaré Adiós amor, yo fui de ti, no lo niego El amor de tu vida, dijiste una vez Me hiciste creer, como me duele perderte Me razonaré, yo a olvidarte Adiós amor, yo fui de ti, no lo niego El amor de tu vida, dijiste una vez Me hiciste creer, como me duele perderte Me razonaré, yo a olvidarte Para tu quilla, Perú Este domingo, 2 de junio Todos los caminos conducen al río Hablador Ahí gozaremos, bailaremos Es una invitación de corazón a todo el Perú Juan Cabel y Cayacucho Dígame, dime, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué esa mirada no sabe mentir? Jódete por haberme engañado Ahora llora por tus malas acciones Dígame, dime, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué esa mirada no sabe mentir? Jódete por haberme engañado Ahora llora por tus malas acciones Jódete por querer cosa buena Este domingo, 2 de junio Los esperamos en el río Hablador Porque así estaremos cantando esta bonita primicia Y muchas más Gracias, tu quilla, Perú Con amor para Atilio Osorio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!